Y conforme anunciáramos, la Federación Ecuatoriana de Fútbol separó a dos futbolistas que estuvieron actuando en el campeonato anterior y que estuvo en la nómina para el sudamericano Sub-20 que se está desarrollando en nuestro país. La Federación Ecuatoriana de Fútbol decidió separar de la convocatoria de la selección Sub-20 a John Pereira y Bayron Castillo, jugadores investigados por presunta modificación de identidades. En tanto, la investigación a Castillo en el 2015 había dado un resultado a favor del jugador, que en aquel entonces se aseguró tenía 17 años, mientras que Pereira habría presentado más de ocho irregularidades en su identificación. Según Javier Burbano, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hay que resaltar que JP tiene ocho actualizaciones de cédula, donde no constan el lugar de la inscripción ni funcionario, dijo el abogado hace varios días. Federación Ecuatoriana de Fútbol envió un comunicado donde hace efectiva la separación de dos jugadores, entre ellos incluido uno del equipo del Barcelona contratado hace pocos días, el caso de Bayron Castillo, y su problema de adulteración de documentos. Adiós. Adiós.